Bueno, vamos a hacer un mix que le dice, mi director dice que lo puso el mix neguito, ¿por qué sería? Vamos a ver, pa' encima pues. ¿Dónde están las palmas de mi gente? Porque la gaita es palma, eso arriba. Eso es. Anda en carrera muchacho, pa' la tienda de goditos Y me trae seis cobritos del mejor tabaco en clavo Baledonias y galletas, una lata de sardina Un midullo y una martina y que lo anote en la cuesta ¿Dónde es el barrio? Donde viví cuando niño Lleno de historia y cariño por mi Virgen de Rosario ¡Gabima! ¡Gabima! Es un santuario de tanto reino Y José es el barrio Donde viví cuando niño Lleno de historia y cariño Donde viví en el Rosario ¡Gabima! Es un santuario de tanto recuerdo mío De tanto recuerdo mío ¡Un grito guerrero! Son las cinco de la mañana Y el camión del gas pasando La campana va sonando Cómprale una palangana Detrás del muy tempranito Quienes pasan los lecheros Y Marcelino el agüero Vendiendo agua en un río Ustedes, ¿cómo dice el coro? ¡Ustedes, el barrio! ¡Gabima! ¡Que se oiga! ¡Gabima! ¡Oinano! ¡Otra vez! ¡Gabima! 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 ¡Un grito guerrero! Ustedes saben que todavía La costumbre no se nos quita Pero nosotros en Caímos Bailamos un santo ¿Cómo se llama ese santo? Ok Un catirito de ojos verdes, ¿verdad? El veintisiete y primero Nos vamos bien tempranito Contentos los cabimeros A bailar a San Benito Santa Rita, Bachaquero Lagunillas, El Menito Los puertos y Boburito Son vecinos del puntero Y donde es el barrio Donde vive y cuando niño Lleno de historia y cariño Por vivir que se rosa ¡Gabima! ¡Gabima! En su santuario De tanto recuerdo mío Un pico de ese salio Donde vive y cuando niño Lleno de historia y cariño Por vivir que se rosa ¡Gabima! En su santuario De tanto recuerdo mío De tanto recuerdo mío Aplaudan estos muchachos Que vinieron sin cobrar Este tema yo lo hice Para los amanecedores ¿Dónde están los amanecedores aquí? Para los bebedores Para los parranderos Para los amanecedores Yo arranco y ustedes cantan A ver, yo digo Es que no hay como beber Suavecito, Juan Pablo Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Pasamos en clase entera De cantar y amanecer Y un bien de los agua Hay que ver Y ahí mismo anima cualquiera Ay, qué alegría, mi Dios Porque de la mano ahora Vamos el furro, tambor A las charras que el cuatro y yo Ay, qué alegría, mi Dios Porque de la mano ahora Vamos el furro, tambor A las charras que el cuatro y yo Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Pasamos en clase entera De cantar y amanecer Y un bien de los agua Hay que ver Y ahí mismo anima cualquiera Ay, qué alegría, mi Dios Porque de la mano ahora De cantar y amanecer Sabroso Pasamos en clase entera De cantar y amanecer Y un bien de los agua Hay que ver Y ahí mismo anima cualquiera Venga, pues Levante bien las manos las mujeres Suavecito, muchachos Atrás, vamos Yo siempre canto este verso Donde quiera que voy Pero es que me gusta mucho Yo digo Lo voy a gritar con ganas Lo voy a decir ahorita Las mujeres más bonitas Son todas las venezolanas Lo voy a gritar con ganas Yo voy a decirlo ahorita Las mujeres más bonitas Son todas las venezolanas Es que no hay como beber Porque es la mejor manera Pasamos en clase entera De cantar y amanecer Y un bien de los agua Hay que ver Y ahí mismo anima cualquiera Y ahí mismo anima cualquiera Alegría, alegría, mi gente Yo me siento muy feliz Cantando en este enlozado Fue precisamente allí Se esta gaita inspirado Ay, yo me siento muy feliz Cantando en un enlozado Fue precisamente allí Y se esta gaita inspirado Es que no hay como beber Cuando es la mejor manera De cantar y amanecer Y un bien de los agua Hay que ver Y ahí mismo anima cualquiera Y ahí mismo anima cualquiera Y ahí mismo como beber Porque es la mejor manera Pasamos en clase entera De cantar y amanecer Y un bien de los agua Hay que ver Y ahí mismo anima cualquiera Y un bien de los agua Hay que ver Y ahí mismo anima cualquiera Aplaudan pues estos muchachos Eso también Aplaudan pues estos muchachos Aplaudan pues estos muchachos Están cansados Están tristes Tienen problemas sentimentales Bueno dice que si, hay uno que si Está despechado ahí Entonces denme un grito guerrero, alegría Yo voy a ver como cantan ustedes hoy Si yo digo por ejemplo Oído Duro, duro Aplausos para ustedes mismos Que buenos son Bueno voy Yo digo algo y ustedes repiten No digan nada hasta que yo no cante Ok, yo digo esto, miren Tienen 0.3 para que sepan Que vaina Ya subieron a 10 Van para arriba Güey 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 No chicos, son unos verdugos 20 puntos Güey 2 Güey Flourdu ¿Y la pava en la casa la van a matar? La pava en la casa la van a matar La pava en la casa la van a matar La pavita tiene la pata quebrán Ay La pava en la casa la van a matar Ay La pavita tiene la pata quebrán Pero mira la pava en la casa La pava en la casa Y la pavita tiene La pava en la casa La pava me dijo Que vino hace rato A un pavo cifrino con cara de pato Yo le dije pava Eso no es verdad Bueno si no es pato Espargo si será La pava en la casa La pava en la casa La pavita tiene La pava en la casa La van a mandar La pavita tiene La pava en la casa La pata quebran La pava en la casa La van a mandar La pavita tiene La pava quebran Conseguí una pava, tronco en la bativa Fue la muy malvada, me salió bandida Y fui a buscar otra, y por corto de vista Era una pavota sin un transformista La pava en la casa, la van a matar La pavita tiene la pata quebrada La pava en la casa, la van a matar La pavita tiene la pata quebrada La pavita tiene la pata quebrada Te digo la pava tiene, señor La pata quebrada Pero mira la pava en la casa La van a matar La pavita tiene la pata quebrada Rimo, rimo, rimo Aquí está la yuca Para que haga casabe, raspame la pava Como tú bien sabes Rapa la yuca Que me desespero, rimo, 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 rimo La pavita tiene, la pata quebra, pero mira la pava en la casa, la pata quebra, ay la pavita tiene, la pata quebra. Feliz Navidad y propio año nuevo, Dios los bendiga, les amamos muchísimo, gracias por venir, aplausos para estos muchachos que me acompañaron, gracias. Gracias Chile. Gracias. 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 Que viva Venezuela. Dios le bendiga. Gracias. 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 Por su amor. Por su cariño. Por su cariño. Por acompañarnos. Gracias. Qué bueno. Javier tiene un grupo espectacular aquí. Dios los bendiga. Ahora sí nos vamos. Déjame arroparme. No aguanto más. Gracias por ver el video.